Señor, necesito de ti. Señor, hoy voy dispuesto a realizar las cosas como me has enseñado, con entusiasmos, sin palabras, sin palabras negativas, sin enojo y con la paz que tú pones en mi corazón. Te pido que donde vaya y todo lo que haga sea con tu bendición. Apártame de todo el mal al igual que a mi familia, en el nombre de Jesús. Amado Dios, cada día que pasa necesito más de ti. Permíteme que esta semana tu presencia brille con fuerza en mi vida, la vida de mi familia y la vida de mis amigos, como una luz hermosa que nunca se apaga. Amén. Si esta oración fue de bendición para tu hogar y para tu vida, compártela con tus amigos y familiares, con los miembros de tu grupo de oración y en redes sociales. Y por favor recuerda suscribirte a este canal de bendición. Si tienes alguna petición por la cual quieres que oremos, escriben en los comentarios y con gusto estaremos orando por ti. Que Dios te bendiga.